Me estaba duchando, lo sé, lo sé, por eso se escucha, ¿vale? O sea, los chorritos que se escuchan no es que estuviera, no es que estuviera en el baño, ¿sabes? Y entrara yo a, ¿sabes? En plan, sería un poco disgusting, disgusting, eh, pues menos mal que se, se, se quitó un poco la moda de decir, eh, ¿no? No, ¿cómo era? Eh, 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 que asco me daba eso, tío, o sea, me daba más asco, la gente haciendo, eh, 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 eh que lo que previamente había creado la situación de, eh, ¿sabes lo que te digo? Eh, 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 Tú no dices I-U, tú no dices I-U, no es así, no mientas porque no dices eso, o sea, quiero decir, a mí no me vas a engañar, que asco, a mí me gusta más, eh, sal, sal en cámara, señorita con, de quimioterapia, joder, he estado y de un pavo, de un pavo y de un olor a tú, fuera, fush, fush, en fin, no hay huevo, no hay huevo, no va a salir en cámara, viene solo, pero en el ángulo muerto, tendría que hacer así, en fin.